Bueno, el gusto siempre es mío, la verdad que con intensidad, con alegría, que es lo que siempre caracteriza a este grupo de la selección, con la mentalidad puesta en el partido de Islandia, ya que sabemos de que pues para muchos de nosotros es una oportunidad en la cual tenemos que aprovechar, ya que pues sabemos que el profesor tiene la oportunidad de vernos, a los que no hemos tenido a lo mejor muchos minutos en selección, así que para nosotros lo tomamos con mucha seriedad. La intensidad es sumamente alta de la selección, Juan. Sí, la verdad que sí, porque en realidad aquí todos vienen a perder un puesto, todos tratan de demostrarse para querer continuar, sabemos de que eso es importante, ya que pues él siempre hace ver de que pues cada quien se gana su lugar, y quiera decir o no, cada entrenamiento es una posibilidad para demostrarle por qué nos ha llamado, la confianza que nos ha brindado desde el momento que nos toma en cuenta para un partido de carácter, no se puede decir a lo mejor por lo del ranking, por lo que al final es de práctica, pero para nosotros es con mucha seriedad, pues como repito, no somos tan habituales en selección, así que tenemos que aprovechar cualquier tipo de partido. ¿Cómo recibes esta responsabilidad también de representar a todos los aldeureños en esta justa? Feliz, la verdad que yo siempre me he sentido motivado, desde que he estado en selecciones juveniles, he venido con la mayor de las disposiciones, me ha tocado estar en muchos procesos, y ahora que está en la selección mayor, pues es prácticamente la cúspide, así que lo que más deseamos, lo que estamos aquí, hacer las cosas bien, y tratar de que pues las cosas sigan saliendo bien, ya que sabemos que la selección está pasando un buen momento, porque ya se clasificó a lo que es Copa Oro, ya prácticamente se está en una buena posición, en la cual es muy importante, y esperamos mantenerla, ya que pues sabemos de que ahora de esto depende para estar en hexagonal. Jorge, vemos que ponen mucha intensidad en el entreno, pero sobre todo que se tomen decisiones rápidas, y que sean muy buenos los pases, es lo que está haciendo énfasis el profesor de los Cobos ahora. Sí, la verdad que es algo que él nos ha pedido, porque sabemos de que prácticamente cuando se juegan canchas muy bonitas, como en Estados Unidos, vos sabes que es diferente a lo que se puede mostrar acá, ya que pues sabemos de que el balón corre aún más rápido, es importante para él también ver la disponibilidad, lo que él nos exige hacerlo dentro del campo, y eso quiera sí o no, lo tenemos que hacer en todos los entrenos, porque también uno sabe de que pues ese tipo de selecciones juega de diferentes formas, a lo mejor no es de las habituales de la región, de que a lo mejor hay unas en contra fuertes, otras con más velocidad, en cambio esas son de características que les gusta jugar rápido, transicionar, y ese tipo de características también nosotros tenemos que buscarlas, porque sabemos de que al jugarles de la misma forma puede ser que uno les haga daño. Se avanzó también en cuanto a los grupos, Jorge, eso significa que la vara, la cuerda de rendimiento, quedó bastante alta, hay que seguirla manteniendo, seguir creciendo. Sí, es que es importante, la verdad que creo que el 2019 fue un gran año para la selección, porque en realidad objetivos que se cumplieron fueron muy buenos, pues clasificar a Copa Oro, ganar el grupo, recuperar el sexto lugar, que pues ahora sabemos que eso depende, está en la hexagonal, aparte que la selección tuvo una muy buena racha en los últimos partidos de ganar, de mantener la portería a cero y todo eso suma. Entonces, quiera sí o no, da confianza, porque en realidad la selección sabemos de que no llega al hexagonal para el 2010, que era en Sudáfrica, y pues venirlo a encontrar 10 años después, que está latente la oportunidad, creo que es importante. Así que hay que cuidar mucho esa posición, hay que ser conscientes que hay que trabajar y que pues hay muchas cosas por mejorar, pero que el camino que está marcado es muy bueno. Gracias, Jorge.